Como bien sabéis, a mí me encantan los rituales y siempre que puedo, pregunto a los expertos que invitamos al programa, rituales, consejos mágicos que podamos utilizar en nuestra vida. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo era de los que pensaba hace mucho tiempo que todo en la vida se conseguía con mucho esfuerzo, mucho trabajo y todo racional y con planes de acción, en plan coach. Y me di cuenta de que eso realmente sí, podías conseguir algo, pero nada que ver cuando movilizas las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas invisibles, las fuerzas de los espíritus. Cuando haces eso y también conectas con tu inconsciente, todo es más rápido y todo es mucho más potente. Incluso la vida te trae cosas que son mejores que lo que tú imaginabas o deseabas. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, primero vamos a saludar a Carlos, que ya está aquí en el estudio. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué lo digo esto? Hace unos meses, lo pudisteis ver aquí en el programa, hicimos un ritual de abundancia que lo ofició el propio Carlos Real y lo tenemos ahí guardadito. Y os lo puedo decir, esto fue hace dos meses, que fue cuando estalló lo del coronavirus. Y justo hacemos ese ritual que nos vino como anillo al dedo. Porque han sido los tres de momento, los tres mejores meses, incluimos este, los tres mejores meses que hemos tenido en la productora, en Álex Comunica, en Pandora, desde que empezamos. Y lo que queda. Y lo que queda. Y lo que queda porque estamos abriendo una de caminos. Efectivamente. Una expansión está viniendo aquí, encima nuestro, que es algo que yo ni siquiera podía imaginar el mejor de mis sueños. Y esto lo hemos conseguido. Sí, diréis, no, pues que vosotros, Carlos, que trabajáis mucho, o tal, de esa gente muy interesante, de acuerdo. Pero estoy seguro que si no hubiéramos hecho ese ritual de abundancia, hecho por el propio Carlos, esto habría tardado mucho más, y no sé si de la misma manera. Esto porque lo explico, para que veáis que funciona. Yo soy el testimonio, yo os digo que esto funciona. Y por eso, hoy, le propuse acá a los Carlos. Vamos a hablar otra vez de cómo hacer un buen ritual de abundancia, y en este caso, con la poderosa Yemayá. La poderosa, soberana, diosa del mar. Así es. No hay mayor tesoro y cementerio que se guarde en el mar. De hecho, por mucho que intentemos bajar al fondo océano, jamás llegaremos, reventaremos. La ciencia ha avanzado mucho. Sí se especula con aparatos y tal. ¿Cómo quedaría esto vacío? Las erupciones. Muy bien, pero lo que contiene el mar nunca lo sabremos. Es tanto tesoro lo que Yemayá contiene, es una poderosa reina. De hecho, Ochun es la diosa del oro, pero todo santero sabe que Ochun recuperó su oro gracias a su hermana Yemayá. Y hicieron un pacto. Ochun era... Ochun es la afrodita. Ochun se peinaba todo el rato y sus juanes, porque sus aliados se les llama Don Juan del Dinero, Don Juan del Trabajo, Don Juan de... Sus juanes le decían, Ochun, te están atacando. Ochun, te están atacando. Ochun, te están atacando. No te mires tanto en el espejo. Ochun, te están atacando. Y cuando vino a darse cuenta, Ochun quedó sin nada. Es una paradoja, una parábola a las hijas de Ochun. Evidentemente, todo lo que es la santería y la Biblia es lo mismo. O sea, yo esto os lo comento porque muchas hijas de Ochun me dicen, es que a mí me avisaban que en el bar me estaban haciendo cosas, pero yo no hacía caso, yo no hacía caso. Yo me iba a las tetisien y a mis cosas, a mi peluquería, los propios trabajadores le hundieron el negocio. Eso es Ochun cuando se hundió. Entonces yo, porque cuando se hundió Ochun, lloró y descubrió la desembocadura de la poderosa Yemaya y Yemaya le dijo, ¿por qué yo era su hermana? Porque ella no podía ser reina ni la reina que era. Mírame, hasta los pelos están quemados. Y le dijo, una reina nace reina y muere reina. Y la colmó del doble de lo que tenía. Inclusive campanitas. Desde entonces se le da campana porque es sorda también. Ochun se puso a llorar, se puso a besar en los pies de su hermana Yemaya y dijo, cualquier hijo tuyo que tenga un problema será hijo mío. Y Yemaya le dijo, hija, hermana, cualquier hijo tuyo también será hijo mío. Ese es el pacto que hicieron, que nunca, 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 nunca lo han fallado. Por eso van unidas siempre, una con la otra. Ochun y Yemaya. Ochun y Yemaya. Yemaya, por solitario, es una poderosa oricha, es una oricha de luz, es un misterio muy elevado, mucho, porque digamos que es la madre del universo, es la que se le compara con la Virgen María, es la que ella fue el ángel de la guarda de la Virgen María. Ella y Obatalá fue la creación de todos los demás orichas, fueron creando. Hay siete Yemayas, evidentemente. Fue Yembo la más calmada, la que tira la espuma blanca, ese color blanco es esa Yemaya. Hacer un ritual de Yemaya, pero pidiendo a las siete Yemayas unidas, para la abundancia, es muy poderoso. Es un ritual que voy a dar, funciona al 100%, no es costoso económico, pero sí un poquito elaborado. Por lo tanto, tenemos que no ser perros y seguir las instrucciones que voy a daros. Es decir, lo primero que vamos a conseguir es azulillo, azulillo que se vende en cualquier supermercado para lavar la ropa. De hecho, el azul es el color de Yemayá y sirve para blanquear. Por lo tanto, lo que vamos a blanquear es la falta de dinero, que se vaya la pobedumbre y que venga la riqueza. Después necesitamos un limón. El limón lo que va a hacer es arrasar con todo. El limón quema todo lo que pilla en las energías. Por lo tanto, el limón lo conjuraremos de la siguiente manera. Le haremos una cruz al limón, no cortado en cuatro partes, sino una cruz. Y señalándolo como hijo del sol. También se le puede decir, por el poder de Dios, yo te bendigo. Surte igual de efecto. No hace falta ser muy... Necesitaremos un poquito de bicarbonato sódico húmedo. Necesitaremos vinagre de manzana. Y necesitaremos melado de caña. Y un baño que habremos preparado, elaborado, hervido previamente con... Lavanda, esencia de rosas, esencia de canela, tan solo siete gotas. Vamos a poner también frutos del bosque y frutos rojos. Dejamos que repose siete horas. Al día siguiente vamos a preparar nuestra ducha, nuestra bañera. Y lo primero que vamos a hacer es enjuagarnos con todo el azulillo y el limón. Vamos mezclando el agua con el azulillo. Y pasamos el limón por todas partes. Pidiéndole a Yema ya que nos purifique de cualquier energía negativa. O cualquier puerta cerrada que la abra para que entre el dinero y la abundancia. Nos aclaramos. Seguidamente nos ponemos el bicarbonato sódico. Sin habernos aclarado tiramos el vinagre de manzana. Esto incluso lo podemos observar que si nos duchamos un día antes... El agua se va a hacer negra así o así. Vamos a tirar, vamos a dar agua. Pero bueno, no es tampoco exagerado. Entonces ya nos aclaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene el endulzamiento. Entonces cogemos el melado de caña, que es lo que más le gusta a Yema ya. Y lo primero que hacemos es ponernos en los labios. Siempre pensando en ella y cerrando los ojos. Mentalmente tenemos que visualizar todo lo que queramos conseguir. Por favor, esto no es el cuento de Aladino. No vamos a materializar una cueva llena de tesoros. Yo me iré detrás de los atlánticos y caeré en una cueva llena de tesoros de Aladín. No. Piensa todo lo mal que lo estás pasando. Porque ella es un santo ante todo. No va a darte aquello que no necesites. Todas las carencias que tienes y si eres ser humilde va a ser muy generosa contigo. No solo va a pagar las deudas, te va a dar mucha abundancia para que respires de momento. Al menos siete años. Siete años. Siete años. No te enjuagas. Pero ya has pensado todo eso. Sobre todo las partes íntimas es muy bueno endulzarlas porque son muy... Es un chacar que libera mucha energía. No porque sea pecado, como dice la iglesia. Después lo que vamos a hacer es enjuagarnos bien y sin lavarnos con jabón nos tiramos el baño de plantas colado. Y ya no nos secamos. Y como siempre digo, no nos miremos en el espejo. Vayamos directamente a la cama. Y al día siguiente te puedes dar una ducha fresca lavándote con cualquier jabón. Cuanto más natural sea el jabón. Jabón negro, jabón de Marsella, jabón que no tenga muchos ingredientes químicos, mejor. Entonces preparamos el segundo. El segundo vamos a coger una botella de cuello ancho vacía. En ella vamos a escribirle una carta a un amigo. Y ese amigo es Yemayá. De todo lo que nos hace falta. De todo lo que necesitemos. Cuanto más nos abramos a ella y más fe ella nota en nosotros, que sí que existe, más rápido va a llegar el hechizo. Entonces se ata, se enrolla y se ata con hilo azul. Medio azul y medio blanco. Se mete dentro de la botella. Se meten siete monedas. Da igual de qué cantidad, pero siete una de cada. O repetidas. Se pone un poquito de envelado de caña de nuevo. Y es así, un poquito de zumo o jugo de sandía. Se tapa bien y se pinta un poquito en la botella azul-blanco. Azul, blanco, hasta que se seca. Y lo tiramos al mar. Si el mar no está cerca, haced el esfuerzo. Si no podéis, ya he dicho que Ochun y Yemayá son inseparables. Id a un río y pedidle a Ochun que os traiga Yemayá. Notaréis que ha llegado cuando el agua del río suba por un conjuro. Ahí está Yemayá. Le tiráis la botella. La botella entrará al mar. El deseo será concedido. Qué bueno. Seguid, paso a paso, todo lo que ha explicado Carlos. Ya sabéis, este vídeo es en directo, pero luego el programa queda subido, con lo cual lo podéis ver después. Lo podéis atrasar, tirar para atrás y podéis seguir los pasos. Pero seguid los pasos de la A a la Z, tal y como ha indicado Carlos. Y entonces funcionará. Y cuando funcione, entráis en el chat y nos lo explicáis. O también si queréis, porque ahora también estamos haciendo esto, es decir, si queréis enviarnos un WhatsApp, ya sabéis mi teléfono porque lo sacamos a veces en pantalla, me podéis enviar un WhatsApp, un audio comentario explicando lo bien que os ha ido este ritual o esto otro, experiencias que hayáis vivido. Es decir, es muy importante vuestro testimonio, ¿para qué? Para nosotros, pero también para el resto de personas que están viendo este programa y que quizá son escépticos aún, con la fuerza de la magia, con la fuerza de la burjería blanca, con la fuerza de la naturaleza. Entonces, importante, me enviáis un WhatsApp o nos comentáis cómo os ha ido este ritual de abundancia con la poderosa Yemayá. Que, por cierto, hay que decir, y lo vuelvo a recordar, el ritual que hicimos de abundancia con Carlos está funcionando y surtiendo un efecto espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos a Ochun, por ahí. Ochun. Tenemos a Ochun. Y la estamos cuidando muy bien. Y, de hecho, el otro día colgamos en Instagram y también en nuestra página de Facebook una fotografía con los tres cuadros de girasoles que tenemos justo delante. Los tenemos aquí justo delante. Y todos los anteros saben que eso es Ochun. Y lo hicimos sin querer, ¿eh? No, no, la casualidad no existe. La casualidad no existe. Lo pidió ella. Así que Ochun está contento y nosotros con ella también la vamos a cuidar muy bien. Vamos con consultas. ¿Queréis hacer una consulta con Carlos? Fácil. Podéis llamar a cualquiera de esos teléfonos que veis en pantalla. Al 674-820599, al 642-372789, prefijo 34 delante, si llamáis desde fuera de España. O también en el chat ponéis vuestro nombre, apellidos en mayúsculas, país, lugar de origen entre paréntesis. Importante la fecha de nacimiento porque Carlos sabe de muchas cosas. Y cuando decís la fecha de nacimiento, él hace también la numerología. Porque coge todo para hacer el diagnóstico mejor, para poder daros la mejor solución. Me dice que tenemos llamadas, ¿sí? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Te habla Carlos. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Dulós. Soy Dulós. Quisiera saber algo, ¿cómo le irá a mi niña? A tu niña, vale. Dime la fecha de nacimiento de tu hija. ¿24? Sí. ¿De abril? Sí. De 1981. Pobrecita, ¿por qué he tenido tanto problema en el amor? Chico, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Porque tu hija tiene un corazón demasiado grande. Sí. Y le perdona cosas que no debería perdonar. Sí. Y aquí está su madre que quiere abrirle los ojos, pero no puede. Está sufriendo, pobrecita. Está sufriendo. Vamos a mirar una cosa que no me ha gustado, ¿vale? Un momentito. ¿Ha tenido problemas laborales o quiere hacer un cursillo de algo? Problemas laborales ha tenido, sí. ¿Y cursillo? ¿Va a hacer algún cuchillo de algo? Que yo sé para mí mismo, no. Bueno, pues le surgirá. Vamos, me lo temía. Bueno, aquí está. Aquí está, querida hermana. La suma sacerdotisa nos hablan de que tu hija tiene brujería. ¿Ah? Sí. Caramba. Sí. ¿Y qué podemos hacer con eso? Eso lo tumbamos enseguida. ¿Sabes lo que pasa? Que últimamente está muy de moda. Antes se achacaba la luna, inclusive. No, no. ¿Sabes que también va a haber como algún problema judicial? Pues, sí. Sí, lo va a haber, ¿eh? Sí. Lo va a haber, seguro. Pero que es, o sea, es nada, si no lo diría también. También veo una persona mayor dentro de tu entorno familiar con la salud un poquito delicada. Tiene que cuidarse las rodillas más. Su hombro le duele, la espalda tiene una válvula patiátrica y cúspide que le afecta la arteria aorta. Tiene también la sedimentación de la sangre, la tiene bastante lenta. Y esto puede hacer que se le duerma, no le pinche la planta de los pies cuando duerme. Y que se le duerma muy pronto cuando esté caminando. Voy a regular más la alimentación. Si no, va a tener un bajón de salud muy fuerte el 22 de noviembre de este año. Vale. ¿Vale? ¿Qué más quieres que te mire? A ver si va a tener al final suerte con algún novio. Te aseguro que en el momento le quitemos eso. Yo lo máximo que te digo son nueve semanas. Sí que va a tener suerte. Y además te va a encantar. Y para encantarte a ti ya vale. Ah, vale. Yo solo quiero a alguien que la quiera bien. Ya está. Pero ¿quién mejor que una madre? El de ojos claros, ¿quién es? Yo soy de ojos claros. Ah, bueno. Te tiñas el pelo. ¿Yo? Sí. Ahora ya no. ¿Te has dejado? Un poquito. Bueno, ¿y eso por qué? No sé. Te puedo hacer una pregunta. ¿A qué dedicas tu tiempo? Pues a lo que puedo por aquí salgo muy poco. No hay nada. Antes podía leer, ahora no puedo leer como a mí me gustaba. Me gustaba hacer muchas cosas manuales y no puedo hacerlas tampoco. Pero vamos a ver. Es que tienes un don maravilloso. El espíritu y el artista. ¿Y por qué no haces un cursillo de algo que te motive, que te ilusione, que te abra? Mira, te cuesta arriba, ¿verdad? Sí, sí. Pues es un consejo que te doy, de verdad. Lo de tu hija, simplemente después hablaremos en privado, tomaré datos y lo tumbaré enseguida al abrir caminos en el amor. Y contigo también hablaré, a ver si te convenzco. ¿Vale? Venga. Venga, guapísimo. A ti, guapa. Adiós. Gracias por llamar a mi. Me ha encantado esta mujer. Recordad que podéis hacer como dulos y seguir llamando en directo. Hoy vamos a dejar entrar también alguna llamada más. Así que podéis seguir llamando a cualquiera de esos teléfonos y en unos minutos pasaremos otra llamada. Ya podéis llamar. Vamos con consultas del chat. Claro que tenemos unas cuantas. Por ejemplo, Fadia Lucía Ovalle. Nacida el 1 de diciembre de 1978. Pregunta por el trabajo y el dinero. Fadia Lucía. El trabajo se te ha virado al revés, pero es pasajero. Por lo tanto, problemas económicos no vas a tener. Vas a salir de ello. Intenta tener más calma en tu vida diaria a nivel sentimental, estoy hablando. A nivel sentimental. Porque no aguantas ni a la sombra de tu madre. Seguimos en mayúsculas. Pregúntase en mayúsculas. Mónica Sánchez dice Hola Carlos, ¿cómo puedo olvidar a mi ex? Me llamo Mónica, nací el 27 de agosto de 1986. Ah, pues, ya llevas tiempo, hija. A ver, a olvidarla. Olvidar. Facilítate manteca de cacao puro, de momento. Y quiero que todas las noches pongas un vaso de agua debajo de tu cama. Si lo que tú tienes es un tapiflex, ponlo en el suelo, al lado, de tu lado derecho. Y si no, donde suelas dormir tú. Y todas las mañanas, antes de salir de casa, como lavarte los dientes, hazte una cruz de manteca de cacao en la cabeza. No mancha ni deja blanco. A ver si yo lo hago, de hecho. Y después, cuando notes mejoría, que lo notarás en ocho días, llámame. Vamos con llamada. Con llamada. Ok. Sí. Vamos con esa llamada. Buenas tardes, buenas noches. Te escucha Carlos. Adelante. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de un carro? Sí, el mismo. ¿Con quién hablo? Me llamo Soledad. Soledad. ¿Y qué te puedo ayudar, Soledad? Por favor. Es que me gustaría que me dijeras que sí puedo cambiar de casa. Sí, te puedes cambiar de casa. Vale, dame tu fecha de nacimiento. El 9. Sí. El 8. El 48. El 948. El 948. Ok. Un poco crecidita. ¿Qué te quieres ir a la montaña con los patos? No, pero no me gusta dónde estoy. ¿Eh? No, pero no me gusta dónde vivo. ¿No te gusta dónde vives? ¿Vives en una finca alta? Sí. ¿Y tu piso está en alto? Sí. Ok. Vamos a ver a Soledad. Sí. Vamos a ver este cambio de casa. Yo, espera, espera, Soledad. Yo no veo un cambio de casa. Primero veo la venta de una casa. Sí, tengo otro. ¿Qué? Sí. Eso es lo otro. Vale, pero es que veo que la platita te hace falta para cambiar de casa. Por lo tanto, primero se vende la casa y se vende este verano, ¿eh? ¿Estás cerca del mar? Sí. La vendes este verano, antes del 10 de julio. Muchísimas gracias. A ti. Está un poquito cara, pero aún así la vendes. Vale, muchísimas gracias. ¿Le puedo hacer otra pregunta, por favor? Claro, dígame. Mi mamá, por favor. Su salud. ¿La mía? ¿La salud de quién? De mi mamá. De su mamá. ¿Y su mamá me da su fecha de nacimiento? El 1. El 1. Ay, no me acuerdo. Ajá, y los cumpleaños de las madres, ¿eh? Olvidado. 49. No, el 1 del 49, ¿no? El 1 de... Ay, no me acuerdo. El 14. El 1 del 14. Sí. O sea, el 1 de... ¿Cómo se come eso? ¿Doble febrero? Es que no me acuerdo muy bien. ¿No será el 14 de enero? Sí. ¿De él, 49, me ha dicho? Sí. ¿Hay un problema, Soledad? ¿Qué problema tiene, por favor? Es que hay un pequeño problema. A ver, ¿cómo te explico esto? Tú me preguntas la salud de tu mamá, ¿verdad? Sí, por favor. Yo, hasta ahora, la consulta ha ido de PN. ¿Tú crees que tu mamá te va a parir al año de nacer? Si tú has nacido en el 48 y en el 49, ¿tú naciste antes que ella? No, poco. O sea, fuiste un engendro. Es que me hacéis unas preguntas que a veces me cabreáis. Me cabreáis de verdad. Es que no lo entiendo. Dime, Carlos, no sé la fecha de mi madre. Y me das un hombre de pila y ya está. Y yo le miro la salud. Pero no me digas una fecha inventada, porque vamos, y vamos, quitarle años a tu madre de ti, pues cágate. A ver, ¿cómo me como eso? Tú naciste antes que tu madre. Claro que tengo razón. Pues que eres de la quinta galaxia. Lo siento. Lo siento. Ya, ¿y me puedes decir el nombre? Fanny. ¿Perdón? Fanny. Fanny. Ok, vamos a ver a Fanny. No es más fácil decir, tengo un familiar ludópata, muy allegado a mí. Juega el dinero, va a perder el matrimonio, ha hecho préstamos privados, no se va a curar porque no quiere curarse. Se llama Estefanía. Se llama Estefanía. Y ya te digo realmente que te va a traer muchos problemas colaterales. Pero no es tu madre, pero no es tu madre, no me hables de tu madre, ¿vale? Ha habido una pérdida hace poco y no me quiero calentar. Por lo tanto, como quiero ser bueno hoy y me he prometido a mí mismo ser paciente, simplemente a Fanny le van a quitar hasta las bragas, ¿vale? Venga, Soledad, que te vaya bonito. Muchas gracias. Que te vaya muy bonito. Gracias por llamar. Sí, sí, vale. Chao. No hay tiempo para más. Si queréis hacer consultas con Carlos, ya sabéis que, aparte de estar aquí con nosotros todos los martes, también podéis contar con su ayuda en una sesión particular, más en profundidad, obviamente, y con más tiempo, para encontrar la solución que busquéis a vuestro problema. Para contactar con Carlos es fácil, solo tenéis que llamar a cualquiera de esos teléfonos que veis en pantalla, al 674-8205-99 o 642-37-2789. Con el prefijo 34 delante, si le llamáis y os escribís el WhatsApp desde fuera de España. Carlos, gracias. A vosotros siempre.